Buenas tardes. No son muy buenas, pero bueno. A ver, sencillo. Esto no le entré en una directa. Para esperar que entren gente, ni demás, esto es para que el que lo vea, lo compártelo a ella porque es demasiado, mira, va a entender de dónde va mi directa, ¿ya? No me importa que lo vea, quien lo vea, no me interesa. Esta es la situación de una pila de gente, pero yo voy a hablar por la mía, ¿ya? Por la mía. Esto ha acabado de llegar en la calle. Con mi mamá sola aquí, ¿eh? Con mi mamá sola aquí, y mira lo que pasó, ¿ya? Claro, las amistades mías, a ver, esto no es, no voy a hablar en contra del gobierno, ni nada de eso, pero voy a exponer la verdad. Quien quiera, compártela directa, y la comparte y quien llega donde tenga que ir, ¿ya? Sencillo. El 22 de mayo, El 22 de mayo, muchos de ustedes hicieron eco de la publicación que yo hice. A ver, quien entre y no me conozca, puede ir a mi perfil y ver la publicación del 22 de mayo, ¿ya? Yo soy un enfermero intensista. Uno más de muchos de este pueblo. ¿Ya? Pero esto llegó a donde llegó, porque después de la publicación del 22 de mayo, 22 de mayo del 2022, todo el mundo se apareció aquí. Yo expliqué las condiciones de tener el techo, ¿ya? Muchos van a preguntar, ¿por qué no he reparado? Esto es cubierta corrida. O sea, esto llega a demolición, ¿ya? Llega a demolición y volver a reparar. Cosa que yo ni me han dejado hacer, ni puedo hacer. Porque vamos a estar claros. No da la economía para eso. Miren. Miren. Vamos a empezar. Después del 22 de mayo, aquí vino todo el mundo. Todo el mundo. Vamos a hacer. 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 ¿Qué hicieron? Yo pregunto. ¿Qué hicieron? Ahora para hacer ciclón, nadie vino aquí. Bueno. Ni siquiera preguntar cómo no estaba. Mira. Ya. 22 de mayo, aquí vino. Secón. Vinieron toda la gente que tienen que ver con construcción. Demás. Demás. Mira. Vamos a hacer. Vamos a construir. Vamos a hacer no sé qué. ¿Cuál fue la excusa que pusieron? Sí. Porque son excusas. No me interesa a quién es el mal trabajo. No me interesa. De alguien es el mal trabajo. ¿Ya? De alguien. Es el mal trabajo. ¿Cuál fue la excusa? Que no tenía el local donde meternos nosotros para hacer este trabajo. Pico. Cuando pasó. Los del Zaratoa. A ver. Fue un problema mayor. Perfecto. No aparecieron los locales. Yo pregunto. No aparecieron. Y todo el mundo sabe. Que en esta Habana lo que más hay son locales que han habilitado para todos los problemas que hay aquí. Porque todos sabemos que la Habana entera, entra Habana, tiene más de habitacional. ¿No es así? Ah, pero ¿qué vamos a ver? Que se nos caigan las casas de todo el mundo. Normal. Ay, como me dijeron a mí. Esto no resulta. Esto no es un peligro para nosotros, coño. ¿Y para quién es un peligro? No, verdad. Para ustedes no es un peligro. Esto fue hoy, mi gente, compadre. Esto fue hoy. No me da pena compartirlo. No me da pena. No me da pena. Porque cuando yo llegué aquí y mi mamá esté bajo estos escombros, ¿a quién salgo a buscar? Ay, yo quiero medir. ¿A quién salgo a buscar? Yo soy de la Habana vieja, ¿ya? Para cuando esto le dé a alguien, sepa dónde tienen que ir. Vivienda de leado, deje, del barrio de sus marías. Ninguno hace ningún trabajo. Ninguno hace ningún trabajo. Supuestamente ustedes tienen todos los materiales. Tienen todas las cosas. ¿Dónde está el local? Para que ustedes me muevan a mí, a mi mamá. A mí no. Yo duermo donde quiera. Y discúlpenme, a ver, mi gente. Ustedes saben que yo, desde esto hasta sudando y todo, no me interesa la imagen. No me interesa nada de eso. Voy a tratar de hablar bonito hasta un punto. Cuando vea esto y me irrite, voy a hablar feo. No me interesa. Voy a hablar feo. Ya, igual para esa gente que se cogen estos políticos y que campañas mediáticas y que si están pagándole y que no sé qué. No, a mí no me interesa a quién comparte esto. No me interesa. Yo lo estoy haciendo porque es el problema de mi casa. Es mi techo. ¿Ya? Para que lo compartan y le pongan el título que leen a ustedes, eso a mí no me interesa. Quien venga aquí que se sienta a hablar conmigo. Como hicieron el día que hice la publicación el 21 de mayo, que al momento todo el mundo tocó mi puerta. Todo el mundo quiso ayudar. Todo el mundo dijo que aquí había materiales. Y que aquí había de todo. ¿Dónde está el local? Ay, yo no quiero una casa. No. Yo no quiero una casa. Hay gente toqueo. Gracias, hermano. Todo el que está compartiendo eso y gracias. Yo no quiero una casa. Si mira, yo tengo la mía. Mala. Pero la tengo. Ya. Pero vamos a estar claros. Yo no soy el único. Hay gente peor que yo. Pero voy a hablar por mí. Mira. Mira. Eso fue hoy. Cuando vinieron el 21 de mayo, era eso. Mira. Cómo esperar a que se caiga el techo completo. Yo lo único que quiero con esto, es que ya no, no. Mira. A ver. El que venga a mi casa, ya que sea arreglar. Aquí no quiero ver a más nadie. A venir más muelas. Ni nada de eso. Mira. Pueden seguir la publicación del 22 de mayo. Pueden seguir. Pueden seguir. Ya lo estoy diciendo así. Para qué. Pueden seguir mi página crónica social. Y pueden seguir las publicaciones que vinieron después. Del aguacero que vino después. Ya. De cómo mi mamá. Que puse la foto. Yo la subí. De dónde estaba mi mamá. En el lugar ese que dicen ellos que era algo de albergue. No sé qué. Para esperar. A que pasara el aguacero ese que pasó. Que fue creo que en junio. Ya. Ya. Ya volvimos. Ya volvimos. Mira. Mi mamá fue ahí. Fue de jueves. Y todo es muela. ¿Quién está ahí? Ya. Todo es muela. Déjame quitar mi cara fea. Porque verdaderamente no. El objetivo no es ver mi cara. Ni nada de eso. Ya todo el mundo sabe que es mi perfil. Yo no me escondo. Yo en La Habana Vieja. Ya en el barrio de Susmarías. El objetivo es que vean esto. Que ni me han dejado construir. Ni puedo tumbar el techo. Como vuelvo y repito. Para que vaya entrando en la directa ahora. Voy a invertir todos mis megas. En esto. Ya. Yo una persona. Me está gritando parece. Ya. Ya volvimos. Mira. A ver. Explíquenme. Ni me dejan construir. Ni puedo construir. Ya. Eso está fallando. Mira. Después. Después. Vuelven a lo mismo. La gente dice. Que si campañitas mediáticas. Que si redes sociales. No. Mira. Yo no creía en redes sociales. Te voy a explicar aquí. Porque para mí. Los problemas personales. No sé. En exponer en Facebook. Ni demás. Pero coño. Que casualidad. Que casualidad. Que el 22 de mayo. En mi arranque de ira. O no sé qué. Que yo. Escribí. Lo que escribí en Facebook. Todo el mundo vino a mi casa. Ah. Pero esta directa es. Porque toda esa gente. Que vinieron a mi casa. Que todos ustedes saben. Quienes son. Eh. Secón. Y construcción. Y vivienda. Y albergue. Y todo eso. De La Habana Vieja. Eh. Toda esa gente. Vinieron a dar muelas. Ya. Porque aquí todo es así. Vamos a estar claros. Aquí todo es así. Aquí todo es burocracia. Después ustedes no quieren. Que uno lo diga. Y cuando uno lo dice. Ustedes dicen. Que es que estamos. En contra de la revolución. No, no, no. Yo no estoy en contra de la revolución. Yo estoy en contra. Del mal trabajo. Que hay. Que tienen muchos aquí. En todas las instituciones. Ah. Yo estoy hablando ahora. De construcción. Pero es en todas las instituciones. En salud. En todo. En todo. Ya. Porque es así. El objetivo de esta directa. Es sencillito. Que le diga. A quien le tenga que. Yo necesito. Aquí. Aquí. Que alguien venga. Y me dé ya la solución. A mi situación. Que es sencillita. Mira. Es que yo estoy pidiendo mucho. Yo no estoy pidiendo mucho. Consiglarme el local. 15 días. Un mes. 15 días. Un mes. Y entre la variedad esa que ustedes dicen. Que tienen. Que tiene todo. Y reparen el techo. Así es fácil. Y después yo vuelvo a mi casa. Yo no quiero local. Sí, mimi. Sí, como todo. Tú sabes. Aquí todo es muela. Zuni. Aquí todo es muela. Pero ya. Yo les estoy. Yo les estoy dando a ustedes la solución del problema. Yo. Como afectado. Les estoy dando a ustedes la solución del problema. Ya. Consigua un local. Si ustedes. Mira. Yo tuve una persona. Que muchos lo conocen. Que se llama Amado Rior. Lo pueden buscar. Que tiene un proyecto. Ya. Que se llama Acuera. Hay que quererla. Sí, porque estoy insertado. En la sociedad. ¿Ok? Yo no soy un delincuente. Ni ando por ahí haciendo. Estoy insertado en esta sociedad. Me ha servido de poco. Pero bueno. Estoy insertado en la sociedad. Pueden buscar igual el perfil de Amado Rior. Del proyecto Acuera. Que querer. Ya. Ese hombre luchó. Se movió. Publicó. Hizo. Pero desgraciadamente. Él no es. El que tiene la solución de mi problema. Hizo. Lo que podía. Y lo que no podía hacer. Por ayudarme. De gratis. ¿Ya? Pero mi directo es para ustedes. La gente de construcción. O no sé. Es que ya no sé ni cómo ustedes se llaman. Te lo juro. Sí, sí. Yo sé que es vivienda de la Ana Vieja. Pero es que ya ellos. Ya ellos no tienen nombre. Es que ellos no tienen nombre. No tienen cara. Porque todo es muela. Mecánica. Entonces también tú sabes por qué suceden las cosas. Porque cuando uno le escribe. A los dirigentes. Sí. Porque ya es usted también. Cuando yo le escribo a ustedes directamente en Twitter. Ustedes me dejan en visto. Y en entregado. ¿Ya? Entonces cómo es. Cómo es. A ver. Cómo es. Por la canalita. Como dicen ustedes. Mira por la canalita. Mira. Mira la canalita. Mira. Mira lo que da la canalita. Mira. Mira. Vamos a estar claro. La gente que hacen los cacerolazos. Y todos los. Y todas las locuras esas. Que hay quien dice. Que son papelazos. Sí. Pero como resuelven cosas. Esa gente. Ah. Como yo soy insertada en la sociedad. Y tengo mucho que perder. Yo no lo puedo hacer. Está bien. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Pero ya. Ahora igual van a entrar a mi perfil. Como hicieron la primera vez. Que hice la publicación. Vamos a estar claros. Ni siquiera vinieron aquí. Ya de primera instancia. A arreglar. Mi problema. Como digo. El mío. Es el de un millón de personas. Pero responden. Ya. Ustedes vinieron aquí. Primero verificaron mi perfil. A encontrar las favoritas claves. Usaba abajo la revolución. Bla 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 bla. Toda esa bobería. Toda esa maquinaria. Que después ustedes dicen que es. Porque le financian. A las personas. Y todo eso. Ya está bien. A ver quién me está financiando a mí. Eh. Segundo. Después vinieron a ver. Qué tal. Si era verdad. Lo que vos estaba publicando. Ya. A ver si era verdad. O sea. Ustedes. No vinieron. Y si le doy. Pero encima de eso. Cuando. Vinieron. Me. Por qué de aquí. Por qué de aquí. Acá. No pasa. Se. Claro. Si esto no se va a caer. Según ustedes. Si esto no se va a caer. Porque ustedes no pasaron. Y se pararon aquí. Mira aquí. Y miraron el techo. Y dijeron. Bueno vea. Ah porque ustedes sí saben. Ustedes sí saben. A ver. Yo no me dedico a hacer esto. Se me van a dar millones de cosas. Millones de cosas. Pero. El objetivo es ese. Compartan. Y comparten. Que yo soy responsable de mis hechos. Y si no me dan solución. Yo voy a seguir haciendo directo. Y voy a seguir haciendo escrito. Yo estoy en mi derecho. A mí nadie me puede hacer nada por eso. Ya. Lo que bueno. Hay quien le tiene miedo. Hay quien le tiene miedo a las directas y las cosas. Vuelvo y lo repito. No me interesa. Si mañana la direta. La pone. O da hola. La pone el otro. No me interesa. Y resuélvanme mi problema. El mío. Y el de un millón. Y en esta habana. Ya. No me interesa. Desde ahora lo estoy diciendo. Quienquiera tiene permiso. De ponerle el título que le dé la gana a la directa. El que le dé la gana. El que le dé la gana. Ya. No me interesa. Quien quiera venir a ver la verdad. Que venga. Que ustedes saben dónde es. Porque muy lindo. Muy lindo. Que yo me quedo frío. Cuando yo veo. Ahí. O mi mamá es ahí. Dicen. Tú eres el caso del enfermero intensivista. Coño. Si ustedes me tienen a mí en ese rango. ¿Por qué no vienen a resolver mi situación? A ver. Que no es de ahora. Y no es de hace un año tampoco. Cuando esto empezó. Que empezaron con la muela. Ya. Que no es un año que esto debo así. Son una pila de años. Y yo haciendo arreglo. Y entre más arreglo. Más se cae. ¿Por qué? Porque tienen que entrar ustedes. Ya. Porque cuando yo coja. Cuando yo coja. Yo. Con mis medios. Que ustedes no saben lo que uno tiene que hacer. Para buscar las cosas. ¿Eh? Ustedes no lo saben. Cuando yo tumbo una piedra. Y jode al vecino. Entonces voy a estar en otro problema más. Y ustedes no van a ir a resolvérmelo tampoco. Debo andar ya como por 20, 40 minutos. No me interesa. Cojan. Cojanla directa y píquenla por pedacito. Y mándenla para donde leenla van ustedes. Cuando mañana. En 24. Mañana es domingo. No me interesa. Tienen 48 horas para venir a mi casa. Y resolver la situación. Si no voy a seguir. Porque yo no quería. Yo no quería. Pero ya me obligaron. Mami no. Ahora no me mandes a caer. Que yo estoy en mi derecho. Vuelvo y lo repito. Soy una persona instruida en este país. No soy un delincuente. A mí. A mí. Ustedes querían que hoy hiciera esto. Entonces vamos a hacerlo. Ya no me interesa. ¿Tú sabes por qué no me da pena mostrar el problema? Porque yo no soy el único que tiene esta situación. Yo no soy el único. Ya. Hay una pila de personas. Mira. Vuelvo y lo miro. Y en directa. Para que después no vean que es un montaje. Que no. No, no, no. Yo no soy el único. Yo no soy el único. Cuando vuelvan a entrar a mi perfil. Y vean todo lo que hay en mi perfil. Y digan. No, pero mira. Si él no tiene problema. No soy yo. Tengo problemas como todos los cubanos. Pero el mío. Se ha grabado por culpa de ustedes. No por culpa mía. Ni por culpa de mi mamá. Que esté enferma. No.